Venid fieles todos, a Belén marchemos De gozos triunfantes y llenos de amor Y al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Al Señor En pobre pesebre Yace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Cantar jubilosas Délicas criaturas Resuenen los cielos Con vuestra canción Venid y adoremos 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 ¡Gracias!